El Fútbol Club 20 es un club de fútbol de los Países Bajos, de la ciudad de Enschede. Fue fundado el 1 de julio de 1965 y juega en la Eredivisie, máxima categoría del fútbol de los Países Bajos. El nombre del club, se debe a la región Twenti, donde está situada la ciudad de Enschede. El club disputa sus partidos en el precioso Estadio de Grolschweste, con capacidad para 30.205 espectadores. El FC Twenti se fundó en 1965, tras la fusión de dos clubes profesionales de la ciudad. El Sport Club Enschede y el Enschede Sebois. El nuevo club pronto se situó entre los primeros puestos de la Eredivisie. En 1969 finalizó tercero, lo que le permitió debutar en las competiciones europeas la siguiente temporada. Repitió el tercer puesto en 1972 y 1973. La temporada 1973-74 realizó su mejor campaña liguera, peleando por el título con el Feyenoord durante toda la temporada. El campeonato se decidió en la penúltima jornada, que enfrentó en Rotterdam a ambos contendientes. Aunque el Twenti llegaba tras haber encadenado 30 partidos invicto, el Feyenoord se impuso por 3-2 y sentenció el campeonato. El Twenti, como subcampeón, tuvo que conformarse con la clasificación para la siguiente edición de la Copa de la UEFA, donde se convertiría en la sensación del torneo. La temporada 1974-75 los Tukers, que ya habían alcanzado las semifinales dos años antes, se clasificaron para la final de la Copa de la UEFA, tras apear a la Juventus con una histórica victoria en Turín. El rival en la final era el Borussia Mönchengladbach, y aunque en el partido de ida, disputado en Mönchengladbach, el Twenti logró un valioso empate a cero, en la vuelta fue arrollado por los alemanes, que se impusieron 1-5. No fue la única desilusión de la temporada para los Tukers, que también fueron derrotados en la final de la Copa Nacional por el FC Den Haag. Dos años más tarde, en 1977 llega el primer título, con la Copa de Holanda, imponiéndose en una reñida final al P.C. Soula. En 2010, llega la época dorada, al conseguir ganar por primera vez la Eredivisie, la liga holandesa. Ese mismo año se hicieron también con su primera Supercopa, título que repetirían en 2011, año donde se llevarían su tercer título de la Copa de Holanda, venciendo en la final al poderoso Ajax por 3-2. En la tabla clasificatoria de todos los tiempos, el Twenti ocupa el cuarto lugar, después de los tres grandes de Holanda, Ajax, Feyenoord y PSV. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.